Si, comprendo todo. Si, es de flojera, pero supongo que entre más... Porque siempre es igual. Si, depende de ti, haz lo que tengas que hacer. Creo que mañana intentaré subir esta escalera yo solo. ¿Y? Sí. Estaré bien. No te preocupes por mí. Es hora de irnos. Bueno, al menos somos cinco. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Andando, chicos! ¡Síganme todos! Oye, Naruto. Se supone que soy el líder del escuadrón. Sé que es un fastidio, pero... ¿Realmente crees que eres el más indicado para dirigir esta operación? Yo diría que no te ves muy confiable. ¿Qué te pasa? ¿Por qué de repente actúas como si estuvieras a cargo, Naruto? Dijo, recibir órdenes de alguien tan perezoso como Shikamaru no es precisamente mi fascinación, pero aún así... ¡Ah! Nadie de ustedes va a decidir quién es el líder. Shikamaru es el único aquí que es Chunin. ¿Eso significa que los novios de la aldea lo consideran el mejor para encargarse de esto? ¡Ah! Si ese es el caso, tal vez deberías comenzar por pensar en algún tipo de clan. Según entendí, Shikamaru se dirige hacia el enemigo y tal vez puedan llegar a embostarnos. De entrada, esta es una operación de rescate, así que estaremos en posición de persecución. O sea que el enemigo tiene una ventaja importante sobre nosotros. Dicho esto, he diseñado una formación de avance con la que podremos responder a cualquier asalto del enemigo. Si alguno no obedece mis órdenes al pie de la letra, nos matarán a todos. Avanzaremos en una fila con formación de ataque. Como todos sabemos, la posición más importante es la del que encabeza, así que ese va a ser... Kiba, tú irás al frente. Con todos los paseos que tú y Akamaru han dado, eres el más familiarizado con el territorio de la Tierra del Fuego. Y con el sentido del olfato tan desarrollado que tienen, podrán olfatear el rastro de Sasuke. Y al mismo tiempo, podrán captar cualquier trampa que el enemigo nos tienda. Además, ya que tendremos dos pares de ojos al frente, tú y Akamaru serán muy efectivos protegiendo de un ataque nuestra formación. El segundo en la línea será su verdadero líder de escuadrón. Desde esa posición, yo podré dirigir a todos los de atrás usando señales de manos silenciosas. Y como voy a estar muy cerca de Kiba, estaré en posición de reaccionar a cualquier situación. En medio, la posición número 3 es de Naruto. El punto medio en la línea es el lugar perfecto para ti, Naruto. Porque eres el más hábil para ejecutar movimientos rápidos, tanto para adelante como para atrás de ti. Tú eres la piedra angular y tienes el Jutsu Clones de sombra. El cuarto en la línea es Choji. Choji, tú tal vez no seas el más rápido, pero tu poder de ataque es el más grande de los miembros del escuadrón. Kiba, Naruto y yo enfrentaríamos ataques frontales. Luego tú reforzarías y rematarías. Eres nuestra segunda línea de ataque. Finalmente, hasta atrás irás tú, Meji. Tu posición es la más difícil. Serás el vigía de retaguardia. Quiero que uses tu biakugan para escanear constantemente los puntos débiles de nuestras posiciones. ¿Está claro? Échenle un ojo a eso. Este diagrama muestra exactamente qué parte del perímetro es su responsabilidad. Kiba ve hacia el frente. Yo soy responsable de la segunda vista general. Naruto cubrirá la izquierda. Choji la derecha. Meji, usando su biakugan, cubrirá toda el área que dejemos atrás. Muy bien. Ahora creo que debo familiarizarme con su armamento. Un momento. Necesito revisar todo el armamento ninja que llevarán por si hay una batalla. Así sabré con qué contamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Además de haber conformado este gran equipo, también creó la mejor formación posible. Bueno, vamos, gracias por ver el vídeo. Vamos. Y aquí está ya. Ya regresamos con más animación. Vuelve... Vuelve... Vuelve...